¿Sabes qué se lo preparaste? Dani Martínez ¿Cómo se dice? Eduardo Goyanes Carlos Ailín El señor José Miguel Modeno Y bueno, pues le he hecho la palabra al señor Vicano Que viene bien preparado Gracias Queridos amigos Ya son muchos años de ver sus caras De disfrutarlos De monitorear con ustedes De escuchar sus opiniones De compartir el trabajo De compartir el cansancio De compartir la discusión Gracias por estar aquí Es un nuevo inicio Un inicio muy afortunado Porque estamos particularmente contentos Y que mi libro ha mencionado varias veces Pero realmente es así Algo pasa con este proyecto Que a todos nos mueve Algunas fibras sensibles Delante de Carlos De modo que sin más triángulos Vamos a grabar la escena 1 Del capítulo 1 Esa es la que Meirín Lalo Están aquí con nosotros Tienen este conteo Para iniciar nuestras grabaciones De golpe de suelo Corriendo y grabando Capítulo 1 Todos queremos tener un golpe de suerte De todo De los 10 de dinero Pues qué mejor Entonces Pues son familias Con circunstancias diferentes Todos ellas con necesidades diferentes Y es como enfrenta Cada una de ellas La situación de tener dinero Porque se vuelve un problema En algún momento Luego no sabes qué hacer con él Cuando tienes mucho Nosotros no nos toca vivir eso Pero Pero Pues sí Se vuelve un tema Y qué tanto realmente Soluciona nuestras vidas Entonces Pues bueno Es parte de Habrá drogadicción Drogadicción Vandalismo Vandalismo Robo Sí Drogadicción No Ah ok Señor ¿Qué otros temas Que tona precisamente Este conflicto Podría solucionar cosas Pero también Podría meterlo Sin duda Pues tú imagínate La cantidad de gente Que se te acerca Cuando ganas un tren Te salen amigos Te salen gente Que te ayuda a gastarlo Te salen indicaciones Para invertir Este Pues todo ese tipo de cosas Aunque no las tres familias Están en circunstancias Hay otra Hay otra familia De donde está Dani Martínez Que ella quiere el dinero Para salirse de su casa Porque vive con una madrastra Que la trata muy mal Entonces No todos son los negocios También hay veces Que son para Solucionar cosas Que en realidad Deberían ser siempre así Lo que pasa es que No sucede En frecuencia Claro